Bueno, Rancés, tenemos preparador físico, la noticia un poco de la semana, ¿cómo valoras precisamente? Sin duda, era la prioridad y hemos tenido suerte, porque ha venido un chico preparadísimo y con un perfil que era tujado. Hemos tenido esa fortuna, entre comillas, de que salía de un equipo porque cambiaron al entrenador y nos ha venido el pelo. Análisis de estos dos primeros partidos de 2024, el empate en Illescas, perder el otro día en los pajaritos, un poco cómo valorar esos resultados al haber salido un poco ahí en la clasificación de la primera o segunda posición. Bien, bueno, el equipo ha estado bien, ha estado, bueno, con su nivel de competitividad habitual en Illescas, estuvimos un poquito mejor que en Soria, porque en Soria fallamos en una de las partes más importantes del juego, como es el balón para, que lo estábamos haciendo muy bien y nos costó el partido, pero lo que es la sensación de trabajar bien, de dar la cara, de estar en el partido, prácticamente hasta el final, la hemos tenido en los dos partidos. En Soria perdimos porque fuimos peores, pero al final hay manera de perder y, bueno, si hay que perder, prefiero perder así. ¿Cómo se plantea el partido del domingo, donde otra vez la afición va a estar con el equipo? Bien, vamos a ver si el tiempo respeta, el clima es un poquito más favorable de lo que está siendo la semana, pero, bien, con muchas ganas de volver a casa. Hemos tenido esta primera vuelta y con el cambio de primera y segunda voy a jugar dos veces, dos partidos seguidos fuera de casa y ahora, bueno, pues volvemos. Ahora de lo que queda, nos quedan más partidos en casa que fuera y, bueno, ya sabemos que teniendo la afición con nosotros, pues tenemos un puntito a favor y, bueno, pues esa sensación de jugar en casa no se tiene fuera, está claro. Ya tienes estudiado al rival, ¿qué le vas a comentar a los jugadores hoy que toca a ti? Bueno, que, obviamente, que primero de todo, la clasificación que tiene el lado del carnero no responde seguramente a la calidad de su plantilla y de su cuerpo técnico. Hemos cambiado el entrenador ahora, llevan dos partidos, han dado la cara en los dos, contra Talavera no merecieron perder, empataron, pero pudieron ganar sin problema. Y contra Cacereño fue un partido igualadísimo. Han jugado los dos en su campo, no se pueden sacar muchas lecturas porque fuera de casa con este entrenador no han jugado, pero sí que conocemos bien a los jugadores y al final es un equipo que, bueno, tengo claro que no va a descender. Si tuviera que apostar, apostaría a que se quede en la categoría seguro y que no se nos da bien. Entonces, al final, vamos a intentar llegar de la mejor manera posible y, bueno, pues hacer tres puntos en casa que nos hacen falta. Es quizás uno de los partidos más complicados que va a tener la soberana en casa por ese componente también mental de los jugadores, que es un equipo que está abajo, pero que es un equipo que va a venir con el cuchillo entre los lentes. Bueno, yo creo que más que los jugadores, esa mentalidad la puede tener el entorno, pero al final algo que te llevas subjetivamente, te afecta tanto a los jugadores como a nosotros. Entonces, bueno, creo que ya no hace falta incidir, insistir en el tema de que son equipos peligrosos, etc. Porque es que no nos podemos creer mejor que nadie porque no lo somos, hay que demostrarlo. Y este equipo, bueno, pues ya nos ganó el año pasado con otros jugadores, pero con una forma de jugar y de desincrasia similar. Y este año no va a ser distinto, entonces al final tenemos que dar nuestra mejor versión. Novedades un poco en la plantilla, no sé cómo está también ya David un poco después de esa gripe y de la lesión, y si hay alguna novedad de estas últimas horas. Pues nada, David está con el grupo, está, gracias a Dios, otra buenísima noticia esta semana porque llevaba muchísimo tiempo fuera, pero ya está bien. Y bueno, si Dios quiere, este domingo será muy precipitado porque además ha arrastrado un proceso gripal que le ha dejado hecho poco, pero a ver en el final con normalidad es una noticia buenísima. Haber está a puntito de caramelo también, lleva un par de sesiones a un nivel más alto, aunque no me va a reentegar con el grupo y el resto bastante bien. Entonces, bueno, tocamos madera para que no caiga nadie. Segunda semana que se alteran un poco los planes de entrenamiento por los campos, no sé si esto finalmente influye en la preparación de los partidos, incluso también en el estado físico de los jugadores, por distintas superficies a la hora de entrenar. Bueno, positivo no es, no nos gusta mucho entrenar en hierba artificial, pero en fin, no es algo que hagamos nosotros solos, lo hacen todos los equipos del grupo, la gran mayoría además solo entrenan en hierba artificial, con lo cual para no es una excusa para poder rendir más o menos. Y además el Minguela es un buen campo de hierba artificial para esos entrenos, ¿no? Sí, cuando está rápido, cuando está mojado, se entrena bien. Se entrena bien porque el balón roda bien, es prácticamente nuevo y obviamente se nota. Entrenar ahí o entrenar en un campo ya con más años no tiene nada que ver. Entonces al final, bueno, que sea, la superficie no es la ideal, pero dentro de lo que el aire va a artificial es un buen campo. ¿Cómo nos vamos a encontrar el terreno de juego de la albora el domingo después un poco de estas lluvias y, bueno, y de estas temperaturas? Sí, bueno, y del partido de sábado. No hay partido de sábado, sabemos que un par de jornadas al año coincidimos con el NAMI, entonces, bueno, nosotros no lo estamos tocando, no lo vamos a tocar en toda la semana, pero dependerá un poquito cómo esté el sábado. Pues está muy, muy, muy grande, sí que corre a cierto peligro, pero bueno, que la realidad es que al final lo cuidan bien y esperamos que el domingo no sea influenciable, o sea, que no sea una influencia negativa para todos. De salida nos vamos a encontrar muchos cambios con esa alineación de Illesca y de la de los pajaritos en Soler. Algunos seguro, porque no tenemos centrales, entonces con la sanción de Javi hay que modificar, habrá que buscar la mejor opción ahí. Y luego, pues la verdad es que en tres sesiones hay que ver cómo entran los chicos. Vamos a intentar acertar, hacer un buen plan de partido para, bueno, sobre todo aguantar al mismo ritmo los nuevos 3 minutos. Perdona la pregunta recurrente, recta final de ese mercado de invierno, ¿aparece lo que estáis buscando? No hay manera, pues sí, no hay forma. Mira que otra cosa no haremos, pero buscarlo sí. No porque, bueno, lo hemos dicho siempre al final no va a venir cualquiera, eso lo tenemos claro, simplemente por tener el fondo de armario, porque no tendría sentido, hay muy buena plantilla y preferiríamos quedarnos como estamos, pero no, no, sí que ha habido alguna acción, no nos vamos a engañar y vamos a engañar a la gente, pero al final es muy complicado. Ya se han olvidado los jugadores un poco de las navidades y ese pequeño mazapano, polvorón y demás, ya han tomado la forma física que tú estabas buscando, además ahora con el trabajo del bicho ya en las próximas horas. Bueno, la realidad es que vinieron bien, siguen bien, no se ha bajado el ritmo ni el nivel de los entrenamientos, sí que hemos tenido el contratiempo, obviamente, de dos o tres semanas sin preparar el físico, pero nos ha ayudado Pablo Bajo de manera determinante, que también tiene conocimientos en la materia y hemos sobrellevado de la mejor manera posible. No estamos mal ni mucho menos, el equipo mantiene el nivel. Gracias y suerte al domingo. Gracias.